Todos los hombres y todas las mujeres que quieran concursar De este lado Ayúdame por favor aquí Está muy lleno, hay un concurso En este lado los hombres Hombres de este lado Mujeres de este lado A ver, a ver Pero ahora es hombre o mujer Es hombre, perdón Yo pensé que era mujer aquí Y pasó que pasó Ok Bueno, nos confundimos Ya saben A ver Bueno, vamos a ver que el público lo decía Levanten la mano Los que pensaron Que él o la participante Levanten la mano Los que pensaron que era hombre Ahora levanten la mano Los que pensaron que era mujer Ok Bueno, cada patrillo nos sombra A ver, tienes que conversar con nosotros O con las mujeres Con los hombres Aunque queda en la película A ver, mujeres de este lado Mujeres de este lado Hombres de este lado Ok A ver que pegue aquí Les voy a explicar lo que tienen que hacer Pongan mucha atención Va a subir primero una mujer Nuevo nombre 30 segundos cada quien Quien baila mejor reggaetón perreo Se lleva los premios Durante el concurso de la tarina Pueden hacer lo que quieran Si solo quieren bailar Solo bailen Las mujeres Si quieren enseñar Pierna, tanga, brasier Lo pueden hacer Si solo quieren bailar Solo bailen Ok Hagan lo que quieran Pero si alguna de ustedes Es bien lamentable Es bien lamentable Y quieren enseñar a ser Lo pueden hacer Y con lo que pasa La capu No se queda Los hombres Pueden quitarse el pantalón O la camisa Se pueden quedar en boxers Porque las mujeres Les van a gritar ¿Sí o las mujeres? Ok Vamos a comenzar A ver ¿Alguna otra mujer? ¿Alguna otra mujer Que quiera conducir De este lado? ¿Alguna otra mujer? Bueno Pueden maestros Chicas de animación Apóyeme Amigos de los animadores Ayúdenme primero acá A ver Organícen aquí Ok Comenzamos con ella Valente Guara, guara Aquí, aquí, aquí Cuidado Voy a bajar Cuidado Gracias Ok Vamos a comenzar Con esta rubia hermosa Hagan una vuelta Vuelta, vuelta Ok Amiga Esto es como Mi subverso Te vamos a preguntar Tu nombre Y le damos a las visitas Ok ¿Cuál es tu nombre? Brena Brena ¿Le damos a las visitas? El Estado de México El Estado de México Brena Tienes 30 segundos Para que hagan lo que quieras En la tarina Al ritmo del rey Con Perreo Música DJ Adelante Sexy 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 Perreo Perreo Todos van a hacer lo mismo Ahí arriba Todos Todos van a hacer la misma mamada Están las pentejadas más Deben que la vaya más 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 Bueno Si quieren ver más Suscríbanse Para que no sea algo más Al A la escena Más 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 Gracias.